Mi nombre es Carla Guerrero, tengo 21 años de edad y soy de la parroquia Santa Lucía Mártir. Amo cantar para Dios y pues mis compañeros de la iglesia me mandaron el flyer ahí, mira, participa, yo, vamos allá. Este don es lo que más le puedo brindar y además de eso, quién sabe, lo que él quiere hacer a través de mí, pues yo soy su instrumento, él que me utilice. Mi alma se postra en tu presencia, mi alma reconoce tu grandeza, mi alma se goza en tu presencia, todo puede ocurrir en tu presencia, mi alma se goza en tu presencia, todo puede ocurrir en tu presencia, todo puede ocurrir en tu presencia, santo es, santo es, santo es. Amado Rey de Reyes, aquí estoy, buscándote muy dentro de mi corazón, para elevar a ti en espíritu y verdad, una alabanza que refleje tu majestad, una alabanza que refleje tu majestad. Mi alma se postra en tu presencia, mi alma reconoce tu grandeza, mi alma se goza en tu presencia, todo puede ocurrir en tu presencia, todo puede ocurrir en tu presencia, santo es el Rey de Reyes, santo es aquel que está presente, tan excelso y evidente, santo es aquel que está presente, tan excelso y evidente. Gloria a Él, Gloria a Él, Gloria a Él, gloria a Él Bendito sea el Señor